Superintendencia para los Precios Justos y el Órgano Superior de Defensa Popular de la Economía en compañía de los compañeros de CENCOEX, igualmente contamos con los inspectores de la Presidencia de la República y nuestra Fuerza Armada, se han detectado una cantidad de ilícitos que colindan con nuestra nueva Ley Orgánica de Precios Justos. De manera que nosotros vamos a proceder a aplicar las medidas que establece el artículo 49 de nuestra Ley Orgánica de Precios Justos en cuanto a esta empresa ha impedido la distribución regular del producto que acá se encuentra nos hemos encontrado con 1200 toneladas de jurel, igualmente con 285 toneladas de lentejas existe entonces una poca capacidad logística de esta empresa que ha manifestado para poder distribuir de manera eficiente este tipo de producto sin embargo nosotros entendiendo la importancia que para el gobierno bolivariano implica la distribución satisfactoria de los alimentos hemos procedido a aplicar la sanción de 20.000 unidades tributarias para esta empresa lo cual se traduce en 2.140.000 bolívares igualmente hemos decidido aplicar el artículo 39 por lo cual vamos a proceder a una distribución supervisada de estas 1200 toneladas de jurel y estas 285 toneladas de lentejas el destino de esta cantidad de alimentos encontrados acá va a ser para la distribución en la red de abastos bicentenarios y de mercal igualmente a toda la red de abastos privados a quien esta empresa le debe distribuir los alimentos de manera directa y satisfactoria es muy importante tomar en cuenta que este tipo de empresas que importan alimentos han recibido particularmente esta empresa leguminex import más de 67 millones de dólares por parte del ejecutivo nacional lo cual representa más de 600 millones de bolívares de manera que nosotros debemos avanzar hacia la simplificación hacia la sinceración de precios justos igualmente nosotros encontramos acá una irregularidad que estuvo cometiendo esta empresa en meses pasados por cuanto y en tanto le distribuía, le vendía a la red de abastos bicentenarios una caja de jurel con 24 unidades en 616 bolívares mientras que a otros abastos por ejemplo privados central mairense se los vendía a poco menos de 540 bolívares esto representa un ilícito que ahora nuestra nueva ley orgánica castiga severamente de manera que también una de las sanciones que se han, una de las medidas que se han tomado en este espacio es la regulación del precio justo a través de las nuevas estructuras que establece nuestra novísima ley orgánica de precios justos ahora estos productos pasarán a costar 470 bolívares su distribución para la red de abastos bicentenarios y la red privada de manera que aquí estamos como un solo gobierno tomando medidas contundentes para que este tipo de irregularidades, este tipo de sanciones se puedan aplicar satisfactoriamente que se traduzcan en la felicidad y en la distribución real de nuestro pueblo para este tipo de productos de manera que desde ya estas 1200 toneladas de jurel en lata y estas 285 toneladas de lentejas se van a distribuir en todo nuestro país para que nosotros puedan...